de la ciudad de México. ¿Qué sucedió con Santrich? Según mi investigación, en el Senado fue entrampado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez para hacerlo aparecer en operaciones narcotraficantes después de firmar el Acuerdo de Paz. La gravedad de esta traición al Acuerdo de Paz disparó las disidencias. De aquí la doble moral de nuestros críticos que asignan a este gobierno la responsabilidad en la violencia que de nuevo se desató en el interior del gobierno. Hicieron trizas la paz y ahora pegamos los pedazos, dice el mandatario a esta hora por medio de su cuenta en X.